Muy buenas tardes. Comparezco a petición propia ante ustedes para informarles de la posición de Castilla y León ante el Pacto Educativo, así como para dialogar, por supuesto, con ustedes sobre cualquier otro tema relacionado con un universo educativo que ustedes juzguen de interés. Siempre es placentero hablar de educación, incluso un día de ferias en Mayolí a las cinco de la tarde. Señorías, yo sigo abogando en público y en privado. Por el Pacto Educativo en España. Espero que no me culpen por ello. Me gustaría saber si ustedes también. Y en este punto me refiero, por supuesto y sobre todo, a los procuradores de la leal oposición y en particular a los socialistas, en la medida en que ocupan temporalmente, en este momento, el Ministerio de Educación. Porque yo no sé si es que me estoy quedando medio sordo, pero yo solo escucho pedir el pacto a los miembros de la oposición cuando estaban en la oposición en Madrid. Y todos hemos visto que abandonaban las comisiones parlamentarias que estaban debatiendo este asunto, alegando que condicionaban su presencia en ellas a elevar el 5% del PIB nacional presupuesto educativo. Ahora son ustedes los que tienen la llave de la caja. Podrían elevar el presupuesto, háganlo. Pero por el momento no les he oído hablar del pacto educativo. Retomando, por cierto, todo el trabajo realizado a lo largo de la legislatura, que ha sido mucho y fecundo. Y, por otro lado, tampoco por el momento, les he oído otra cosa más que invitar, no a ustedes, en este caso al Ministerio de Educación, invitar algunos cambios, supongo que para hacerse los simpáticos con los eventuales votantes, dejando a las comunidades autónomas que paguemos todo. El clásico, invito yo, Ministerio, pagas tú como unidad autónoma. Vamos, todo un detalle que nos dejen gastar más. Muchas gracias. Eso sí, por supuesto, no con más dinero asignado, a pesar de los anuncios de subidas de impuestos, sino con más deuda, para que luego, todos los años, los intereses de esa deuda nos coman mayores porciones del presupuesto y, en consecuencia, tengamos menos dinero, entre otras cosas, para educación. No he visto mayor ejemplo de insolidaridad con los derechos de las generaciones futuras, porque son los jóvenes actuales los que tendrán que pagar las deudas que están ustedes generando. Pero supongo que todo vale con tal de conquistar ahora el poder. A todo eso yo lo llamo populismo, que está en las antípodas de políticas públicas racionales y justas. Por eso tuvimos que levantarnos de la mesa de la Conferencia de Educación, que es algo que no nos gusta. Es la primera vez que lo hacíamos los consejeros de Educación, aunque es un modo del PP, aunque es un modo de actuar que los socialistas han llevado a cabo con cierta profusión en la época del señor Bert, prácticamente una costumbre de gimnasio. En esto coinciden la señora Celá y el señor Bert, en negarse a dialogar y en intentar imponer de Oz y Coz su modelo educativo. Claro que uno tenía mayoría absoluta y otra cuenta con 84 diputados, de 350. Uno es el pasado ya remoto y otra está en el ministerio en este momento, el día de la marmota. Pues bien, nos tuvimos que levantar los consejeros del Partido Popular, porque allí se nos estaba obligando a adoptar posturas sobre un tema, sin decirlo expresamente antes, sobre el proyecto de una norma, con rango de ley y nada más, y nada menos, que no había sido informado ni consultado con nosotros. A lo largo de estos meses, la señora ministra no ha encontrado unos minutos de su valioso tiempo para departir conmigo en persona, ni tampoco su flamante secretario de Estado. Y esto da idea de lo que importa a estos señores, no a este consejero quien les habla, lo cual me importa más o menos lo que la reproducción del ornitorrinco, un suponer, sino lo que es más importante y más grave, lo que les importa a estos señores, Castilla y León. Nada. Un proyecto de norma, además, que no había sido vista por primera vez en la historia de todas las conferencias de educación, no de esta legislatura, de todas, por la Comisión General de la Conferencia de Educación, que, como saben, reúne a los altos cargos competentes para preparar las reuniones de la sectorial. En el propio reglamento de la Conferencia de Educación, de 1999, se estipula que la Comisión General se convocará, en todo caso, con carácter previo a la conferencia y propondrá a la presidencia de la conferencia el orden del día. Pues bien, la chapuza de convocatoria había sido de tal calibre que ni siquiera se respetó no solo escuchar a la Comisión, sino el plazo mínimo fijado para ella. Y a todo esto, el secretario de Estado, es evidente que con un notable sentido del humor, que no discuto, intentó defenderse alegando que la reunión de la Comisión General ya había tenido lugar en junio, lo cual es verdad, pero omitió el pequeño detalle de que se trataba de otro orden del día, de otro ministro y, por supuesto, no se hablaba para nada de los temas de la conferencia presente. Fue también, completó el chiste la ministra diciendo que daba mucha importancia a la conferencia sectorial de educación. Ninguna, aunque era un chiste, no me dio ninguna gracia, la verdad, soy muy malo por los chistes. Ninguna de las comunidades gobernadas por el Partido Popular ninguna, se niega a ir revirtiendo los recortes, de hecho, algunos ni siquiera se pusieron en Castilla y León y otros han sido revertidos o incluso otros, como digo, la subida, las ratios a uno profesor, ni siquiera fueron elevadas en Castilla y León en su día. Pero lo que nos oponemos es a que el Ministerio de Educación lo permita normativamente para todos incalcular coste económico alguno de esta operación, que nuestra comunidad superaría los 60 millones de euros anuales todos los años y sin aportar un euro estatal adicional. Y encima el Ministerio lo vende como si fuera él quien suprimiera los recortes, surrealista. Yo no me opongo a reducir horas de clase, al revés, y de hecho venimos hablando con los sindicatos desde hace meses en este sentido. También nos parece razonable mejorar el sistema de sustituciones del profesorado. En este momento estamos esperando a ver la norma estatal, esta norma de la que tanto se habla, para seguir negociando con los sindicatos en el contexto de elaboración del nuevo presupuesto de la comunidad para el año 2019. Así pues, reversión de los recortes, sí, rotundamente sí. Trampas populistas, electoralistas y demagógicas, no, rotundamente no, que no cuenten con nosotros. Señorías, sigo abogando por el pacto educativo en España, porque no quiero pensar que esta sea una bandera que ustedes, señores de la oposición, solo utilizaron en su momento para intentar desgastar electoralmente a los gobiernos populares, ya que su única agenda oculta es la de imponer otra vez su modelo de escuela. Imponer es lo contrario de dialogar, me temo. Modelo de escuela, por cierto, cuyos frutos pueden comprobarse en las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Socialista. ¿O piensan ustedes que es casual que precisamente los mejores sistemas educativos de España, y me refiero a evaluaciones objetivas internacionales, no es nuestra opinión, sean mayoritariamente la de las comunidades donde gobierna tradicionalmente el Partido Popular? ¿Se habían dado cuenta esto? Los mejores resultados, Castilla y León, Madrid, Galicia, La Rioja, podríamos citar Navarra, sobre todo en la época que no se Euskal dunizó, como ahora, podríamos citar Cantabria, que ha ido oscilando entre uno y otro. Supongo que si ustedes gobernaran, pondrían el sistema educativo extremeño como modelo, como faro y guía de todo nuestro sistema, dado que esa comunidad se ha convertido en una fuente de inspiración para ustedes, maravillosa comunidad vecina que nos gusta a todos. En la última conferencia de educación, la señora ministra del Ramo, que en su día, por cierto, fue consejera del País Vasco de Educación gracias, no sé si se han olvidado ustedes, a un pacto con el Partido Popular, gracias a eso. La ministra, digo, nos compartió las líneas generales de su programa y a mí me parecía, escuchándola, que habíamos regresado quince o veinte años atrás. Un punto central de su mensaje noventero es la sospecha, cuando no hostilidad, hacia la escuela concertada. Por ejemplo, creo que hoy sigue amagando con esta cosa. Yo he defendido en este aula parlamentaria y en otras, en incontables ocasiones, la magnífica escuela concertada que tenemos en Castilla y León. Reivindico con toda la fuerza el extraordinario trabajo que todos los días hacen nueve mil profesionales en Castilla y León. Y les digo con voz bien alta, mientras gobierne el Partido Popular, tendrán quien les defienda de tanta insidia mediocre y malintencionada, de tanta acusación de falta de preparación de los profesores, inflando notas, se dice, por ejemplo, de adoctrinar ideología ante los niños, de ser clasistas, de dedicarse a los ricos, de utilizar cualquier cosa para conseguir dinero extra, en definitiva, de no realizar su profesión cabalmente. Estos son mentiras colosales y hay un hecho que lo demuestra, los magníficos resultados que puede exhibir la escuela concertada, su carácter innovador y también su marcado carácter social en Castilla y León. Insisto, este Gobierno y esta consejería reconoce y valora y va a defender el trabajo de la educación concertada y siempre defenderá su buen hacer y la libertad de elección educativa de los padres, que, por cierto, como tantas veces les digo, no sé si han leído últimamente la Constitución, eso no ha cambiado, es un derecho fundamental de nuestra Constitución, ahora que celebramos su cuadragésimo aniversario y no solo en el artículo 27, no solo. Ahora bien, esta defensa y este reconocimiento de la escuela concertada no empañan la apuesta decidida por la calidad y la equidad de la educación pública de nuestra comunidad. Porque, señorías, es que resulta que precisamente las comunidades donde gobierna el Partido Popular cuentan con los mejores sistemas educativos públicos de España, públicos de España. Ustedes, los mejores, salvo que ustedes presenten una evaluación mejor que la de PISA, sus opiniones de cafetería, quizás, ustedes hablan y hablan de la enseñanza pública, pero sus resultados allí donde gobiernan con la única y honrosa excepción de Asturias, son los peores del país. En cálida y en equidad, en ambas, no se ahorran ustedes malos resultados. Sus hechos no me dejan escuchar bien sus palabras. Le recuerdo un solo dato. Según el último informe PISA, la diferencia de calidad de resultados entre la enseñanza pública y privada en España llega de media al 29,81% a favor de la privada. ¿Saben cuál es la diferencia de resultados de la pública y la privada en Castilla y León? Seguro que ya habrán adivinado que también en esto la comunidad es la comunidad con menor diferencia del país. 0,88%, menos del 1%. Nuestros alumnos sacaron de la pública mejor resultado en ciencias y en resolución colaborativa de problemas. 0,88%, una diferencia estadísticamente no significativa. No sé si dice así, señor de Pablo, es usted que, como matemático o estadística, sabe. Y esto es responsabilidad sobre todo de los profesores. Claro, por supuesto, aquí hay varios profesores de nuestro sistema educativo, pero también de la administración que dirige la política educativa, porque, en caso contrario, en caso contrario, aplicando su mismo razonamiento, por llamarlo de alguna manera, su líder regional del PSOE tendría que haber explicado el otro día en Extremadura que sus responsables educativos son magníficos, pero los pobres resultados de la comunidad vecina y tan querida se explicarían únicamente, aplicando el mismo silogismo, porque todos los profesores extremeños son una auténtica calamidad, supongo. ¿Hay algún matemático presente en la sala que pueda objetar un razonamiento elemental tan lógico como este? Aunque una y otra vez se utilice no para convencer... Ah, no. Por favor, guarden silencio, está hablando el consejero, tendrán después su turno, por favor, por favor, se está ciñendo al tema, tendrán su turno. Perdone, me ha molestado que le diga que es profesor de matemáticas aún. Ah, vale, muy bien, pues a eso me refería precisamente. Aunque una y otra vez se utilice esta, por llamar así, razonamiento, no para convencer a alguien racionalmente, sino para alimentar la fe de los que creen mentiras inmunes a razonamiento alguno. En fin, recuerden a Ortega, las ideas se tienen, no sé si les parece mal que cita Ortega, y pueden ser cambiadas racionalmente, en las creencias sin embargo se está. El populismo educativo es obviamente una creencia que uno tiene, que uno no tiene, sino que tiene a uno. Ideas interesadas más que interesantes, ideas enfermas. La ministra, como no, también lanzó sus invectivas hacia la asignatura de religión, lo esperábamos. En mi intervención oral en la conferencia la repuse que este era un tema ideológicamente tan inflamable como insignificante en la vida diaria de los claustros. Y, sobre todo, la invité a que no volviera a amagar y no dar con este tema. Si de verdad quiere eliminar la asignatura de religión en su modalidad confesional, lo que tiene que hacer es denunciar el acuerdo internacional con la Santa Sede de 1979 sobre asuntos educativos. Atrévanse a hacerlo o dejen de marear la perdiz ya de una vez. Porque hay una sólida jurisprudencia tanto del Tribunal Constitucional como del Supremo que han marcado con precisión el marco jurídico de la cuestión. Así que solo hay una alternativa. O se cumple o se cambia de marco legal. La ministra volvió a plantear lo que nos sorprendió la asignatura de educación para la ciudadanía bajo el nombre renovado de valores cívicos y éticos. Como si en este momento el sistema educativo no afrontara de modo transversal y constante desde infantil hasta la universidad también en la universidad este tipo de educación por otro lado tan vital. No necesitamos una asignatura específica en este sentido como tampoco existe por ejemplo una asignatura universal de aprender a aprender aunque sea una de las competencias básicas del sistema educativo español. Además seamos sinceros cuando se habla de asignatura cívica y ética en este contexto de carácter obligatorio además se está planteando en realidad esa es mi opinión una suerte de catequesis ideológica que atenta directamente contra la neutralidad política que tiene que tener el sistema educativo. Ustedes me han escuchado muchas veces la frase genial de Eric Degas sobre los tres males de la educación las tres ies ignorancia ideología inercia. Está claro que la ministra nos propuso ideologías arraudales como siempre pero también inercia porque es la misma propuesta noventera que huele ya rancio y por último también ignorancia porque deliberadamente omite todas las propuestas que los principales expertos de educación del país los sindicatos las asociaciones de padres y alumnos las comunidades autónomas los partidos etcétera han formulado sobre la reforma del sistema educativo ante las comisiones parlamentarias en esta misma legislatura no en otra. Señorías los principales problemas del sistema educativo del país no son la asignatura de religión ni los conciertos ni la catequesis ideológica que llaman algunos educación cívica me recuerda eso a Marx a Groucho a Marx el arte de la política es crear un problema donde no lo hay diagnosticarlo mal y manejarlo peor en el mensaje de la ministra hay una palabra por ejemplo de cambiar el sistema de ingreso y promoción en la carrera profesional docente a pesar de ser un asunto fundamental lo hemos visto este mismo verano con las oposiciones de secundaria asunto del que luego si quieren podemos dialogar algo ni una palabra sobre innovación educativa ligada a lo digital siendo el tema central de la educación ni una palabra de plurilingüismo en serio de poner en marcha un sistema de alta inspección estatal que evite realmente la catequesis nacionalista y los abusos en Cataluña y otras regiones ni hablar claro de la desigualdad educativa entre las distintas partes del país ni meternos de cómo tener aulas seguras y donde se respete para qué hablar de cómo luchar contra la segregación étnica escolar tampoco de los profundos cambios que supone la educación inclusiva y el modelo de centros de educación especial en fin de proponer itinerarios educativos más razonables que los actuales para qué o de determinar el currículo que de verdad necesitan nuestros escolares y no la enorme y antigua Wikipedia que aún debe memorizar de luchar contra la tasa de fracaso de repetición de abandono pues eso de elevar la tasa de calidad educativa media del país que es más bien mediocre nada claro que supongo que todos estos temas son temas menores y palidecen ante el tremendo asunto de dimensiones apocalípticas en este sentido seguramente en el sentido estrictamente literal de la clase de religión en fin algo interesante se dijo la ministra en relación a la FP aunque pronto comprobará que ya no está en el privilegiado escenario del país vasco y que cualquier reforma de la FP necesitaría como mínimo la privilegiada financiación vasca o navarra presidenta señorías quien les habla bien haciendo todo lo posible desde su toma de posesión como consejero por conseguir ese pacto les reto a que señalen si pueden otro consejero de otra comunidad autónoma que lo haya buscado y que lo busque ahora mismo también tan denodadamente como yo si no me creen repasen todas mis declaraciones públicas desde hace tres años de las conversaciones que me han trascendido con unos y otros ya ni hablo el anterior ministro de educación en su equipo podría hacerlo por mí jamás he considerado la educación y el pacto educativo como un cromo canjeable tácticamente en el tradicional intercambio político esta actitud no ha sido fácil no siempre me ha granjeado la empatía de mis interlocutores le reto a que indiquen otra consejería que haya tenido más libertad de criterio buscando el interés general sin mirar un color político o que haya sido más tenaz incluso pesado lo reconozco y no lo he hecho solo por mi condición de transeúnte de la política sino plenamente consciente de que la mejor comunidad educativa de España la nuestra tenía que desempeñar un papel activo de liderazgo y de búsqueda de consenso en cualquier caso no me arrepiento de haberlo hecho de haber promovido encuentros como el de Segovia en 2017 para buscar consenso en la reforma de la universidad o en el de León a comienzos de este año con los consejeros de Galicia de Asturias en búsqueda de consensos para el pacto educativo escuchen ustedes más a su consejero socialista de educación de Asturias o al de Castilla de la Mancha con el que nos juntamos así como con la de Aragón Asturias y Galicia en Zaragoza en la primavera de este mismo año para defender y luchar por la escuela rural y con el de Castilla de la Mancha la consejera de Extremadura en un coloquio aquí en la consejería el 19 de marzo o con la consejera de Murcia todo ese equipo y todo su equipo el 26 de junio o en tantas conversaciones comparecencias declaraciones por ejemplo con los decanos de las facultades de educación de toda España sobre la carrera profesional docente no me hagan caso a mí de acuerdo pero por qué ignorar olímpicamente a los mayores expertos seguiré buscando el pacto sin duda y mi equipo también como ha venido haciéndolo hasta ahora ahí está por ejemplo el activo y valioso papel desempañado por el director general de política educativa de esta comunidad en el seno de la ponencia de estudio de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado con 15 reuniones 15 en Madrid y el trabajo en el cuestionario Marco que trabajó dicha ponencia sobre convivencia sobre escuela rural sobre eva única y también participó representando a Castilla y León en el grupo de trabajo creado ad hoc en el seno de la Conferencia de Educación junto con otras nueve comunidades no todas participaron otras cinco reuniones el director de política educativa ha tenido un papel líder en el diálogo no solo él se lo agradezco todo esto ha desembocado en un documento de síntesis en el que han participado también algunas comunidades gobernadas por el PSOE y todo esto está siendo sonoramente obviado por una ministra de Educación que nos vuelve a traer los temas que ya crearon estéril polémica de división hace 20 años con todo lo han dado en esta legislatura en serio volvemos a hablar de asignatura de religión de todo el bla bla ideológico antiguo que sirve solo quizá ni para eso para calentar al electorado propio invitándole quizá a regresar desde Podemos al redir socialista ¿es esta la altura de miras? lo único interesante que ha aportado el Partido Socialista en Educación que no es poco que no es poco lo hizo en los 80 del siglo pasado y desde entonces ha fragilizado intelectualmente sus posiciones hasta límites inanes solo sabe pedir que todo sea gratis que se apruebe más fácilmente inolvidable en este sentido el rebuzno de su compañero José Francisco Martín en relación con la eva única y la manifestación de los alumnos diciendo que éramos tontos en la Consejería de Castilla y León por exigir tanto a nuestros alumnos en pedir que los profesores interinos aprueben más fácilmente el examen incluso suspendiendo la parte de conocimientos de la asignatura etcétera solo saben ustedes de simpatía electoral al precio que sea en serio es este su proyecto de regeneración y de reforma para el país señoría los ciudadanos en general y la comunidad educativa en particular siguen queriendo el pacto educativo lo reclaman lo necesitan no ha cambiado nada seguimos sin un marco educativo estable seguro y consensuado no les volvamos a defraudar dialoguen ustedes no impongan unilateralmente su modelo viejuno y fracasado lideren el diálogo ahora les toca a ustedes no lo pedían tanto cuando estaban en la oposición ciertamente la educación no está entre las prioridades del gobierno mostradas en estos meses más allá de recortar con dinero ajeno algunas cosas por favor hagan algo más que campaña electoral tengan sentido de país un poco al menos ustedes los socialistas de esta tierra al menos en este momento el pacto educativo no solo no avanza es que ni siquiera el gobierno central habla ya de él se han quitado ustedes la careta por completo yo les pido recapaciten convoquen la mesa de diálogo rescaten lo mejor de lo ya avanzado en esta legislatura volvamos a intentar de verdad ese pacto sin pensar en elecciones a corto plazo convenzan si es que les hacen algo de caso cosa que dudo a sus compañeros de Madrid no sean simplemente obsequiosos con ellos para no ver amenazadas sus propias carreras políticas por eso lo último lo más importante les pido desde esta tribuna les pido a todos en este caso no solo a los procuradores de la leal oposición sino a todos les pido que tengan a bien aprobar cuanto antes una proposición no de ley a ser posible por unanimidad de todas las fuerzas políticas de esta cámara para retomar los trabajos del pacto educativo nacional quieren ustedes volver a intentar conseguir el pacto en educación yo sí yo no me he cansado ni desistido yo lo quiero yo lo seguiré buscando hasta el último día de mi mandato me acompañan muchísimas gracias gracias